Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me hace saltar Tu gracia me llena Me da claridad No puedo parar Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me hace saltar Es que tu gracia me llena Me da claridad Me da libertad No puedo parar Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor Y no puedo parar de cantar, no, no puedo parar de alabar No puedo parar de gritar, tu nombre es Señor Dios es amor, Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él Dios es amor, Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él Dios es amor, Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar No puedo parar de gritar, tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar No puedo parar de gritar, tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, 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 no puedo parar de